El viejo refrán popular dice que la oportunidad hace al ladrón. Para evitar que esa adagio se cumpla, la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y Carabineros de Chile entregaron una guía con una serie de recomendaciones para prevenir el robo de vehículos y accesorios. Guido Pérez, Coordinador Regional de Seguridad Pública, y el Mayor Héctor Reyes, Jefe de Operaciones de la Primera Comisaría de Rancagua, llegaron hasta la esquina de Gamero con San Martín para advertir a los conductores de los riesgos que corren cuando dejan sus autos estacionados sin las medidas de seguridad necesarias. Una esquina en donde pudimos, en conjunto con el Mayor Reyes, detectar varias falencias y falta de cuidado de los automovilistas. Dejar las ventanillas abajo, dejar especies de valor a la vista, mal cerrados los vehículos, que va facilitando la comisión de este delito. Es importante también tener y tomar todos los resguardos. Pese a que esté frente a nuestro domicilio, en un minuto el vehículo puede ser sustraído. Los delincuentes se especializan muchas veces, son ávidos en cómo abrir el vehículo. Y si nosotros no tomamos medidas de seguridad, como por ejemplo, tener un traba volante, al momento de dejarlo estacionado, dejarlo estacionado con las ruedas hacia la verma, hacia la solera, y con el traba volante propio que trae el vehículo, o con un traba volante externo, el vehículo sencillamente se lo pueden llevar más fácilmente. La confianza de los conductores y la alta valoración de los productos sustraídos en el mercado informal, han hecho del robo a vehículos uno de los delitos en alza dentro de la región de O'Higgins. Un delito que ha tenido una importante alza en la región. Uno, por el crecimiento del parque automotriz. Segundo, por las condiciones que nosotros facilitamos como automovilistas para el delincuente. Por la fácil adquisición de estos bienes, el fácil lucro que tienen los delincuentes a través de estos bienes, y la reducción en el mercado negro. Personas que compran productos sin boleta o de procedencia ilícita, también están incurriendo en un delito, que es una receptación de especies robadas, y que pueden ser detenidos y formalizados por este delito. Según carabineros, el centro cívico de Rancagua es el lugar donde más delitos de este tipo ocurren, principalmente por la oscuridad que ampara los delincuentes en la noche. Sin embargo, son muchos los que creen que a pesar de tomar todas las medidas de seguridad, es imposible evitar estos delitos. Lamentablemente, toda la semana estamos expuestos a robos, asaltos, y bueno, con los años ya nosotros estamos acostumbrados a que sucedan ese tipo de cosas, y tratando de evitar algunas cosas, nos retiramos más temprano, pero es normal que los vehículos estén sin radio. El otro día a un cliente nuestro le robaron el computador. De hecho, te revientan el vidrio, ya ni siquiera te revientan la chapa. Ya sabe, protege a su vehículo y no le facilita el trabajo a los amigos del ajeno.